Entonces vamos a ver la posibilidad de avanzar. Gracias. Bueno, ahora me hagan el sed para trabajar así. Aquí no la han puesto. No la han puesto para que pase. Tiene que ponerle un puertito en el puerto. Pila. Entonces como ya nadie me ha entendido que el doctor Quiroz ya le ha recortado su libro, ¿no es cierto? El doctor Quiroz tiene un libro que se llama Técnicas de Litigación Paral, ¿no? Sí, tiene un libro. Facilite y usted lo puede captar rápido. Comprenselo. Es un libro didáctico, digerible, sobre todo el caso de todo lo que es litigación paral. El doctor como el doctor Díaz son los más enterados exponentes de lo que es litigación. Ah, yo estoy, yo estoy, este, en Alevato y Clasura. Ya tienen ustedes, ya han hecho ustedes todo lo que es enterradatorio. Pero ¿cómo es el capazo? No sé. El capazo, en Alevato y Clasura. Ahí está. Yo tengo ahí. Sí, ahí está. Bueno, ¿qué pasa? Ok. Ahí está. 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 Gracias. Gracias. Y el otro es el doctor José Nígra Flores, que es un manual de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, de Perú, los dos libros de Perú, los más connotados. Hay un libro de litigación oral también que es de Mauricio Dulce, que es chileno, y Baitelman, que se puede comprar acá también en la editorial Grigle o Palestra, que le sirve a ustedes como el sistema modelo chileno. Yo recomiendo el modelo colombiano. El modelo colombiano es mucho más ampuloso, hay mucho más delitos, hay mucho más investigación, hay más probanza. Yo creo que deben dirigirse más al sistema colombiano, como Edilín, Bogotá, se hacen pasantías a esos grupos. Más que a Isarica, que es un modelo distinto al nuestro. No se justifica, no se sustenta mucho la decisión de los chilenos en Colombia, sí. El chilenos está mucho más adelantado el sistema. Ah, porque hay pluralidad de litros, ¿no? En Chile no hay tantos dispositivos como hay en Colombia. Hay terrorismo, tráfico de drogas, hay un buen sistema de laboratorio en Colombia, hay una buena fiscalía de la nación, un buen servicio policial. O sea, que por eso no puede ser si haces un curso con APEC, si con APEC hace cursos dólares a California y a Bogotá. Entonces es en Bogotá o Medellín, donde hay sistema de acusación colombiano. Yo recomiendo eso, más que en Chile. Si puede ir a Isarica, es cómodo también, pero más nos inclinamos al sistema colombiano. Hay buenos escritores, hay buenos materiales. Entonces, cuando hablamos de un proceso, iniciar un proceso lo más recomendable en la toma de la decisión, va a ser usted como abogado, ¿cuál sería el referente más saludable para tomar un caso? ¿Al inicio del mismo, a la mitad o al final? ¿Cuándo creen que sería importante, o sería atendible, o sería pertinente tomar un caso como abogado de ejercicio? Al inicio. Al inicio, ¿cierto? Yo creo que con este nuevo sistema no cabe otra duda, no cabe otra alternativa. Porque si usted toma el caso a la mitad, el laboratorio de tener el caso a la mitad es muy difícil. Al final, mucho peor. Entonces, lo ideal es que usted entonces tome el caso al inicio del mismo. ¿Y qué etapa? Claro, o sea, hasta antes, estaba policial, noticia crímenes, conocimiento de los hechos. Por decir, está usted en su bufet, recibe la noticia criminal, que una persona se ha lanzado del quinto piso de un hotel. ¿Usted espera que la familia vaya a su casa a tomar el caso del estudio al día siguiente, o va a irse y concluye la escena del evento? Lo iría a ir a la escena del evento, porque ahí va a recoger la información necesaria. No del fallecido, porque ya lo está, pero sí de los elementos que encuentre usted en la escena del crimen. Usted mira, doctor, pues no podemos ingresar, evidentemente no vamos a ingresar, porque está rodeada, ¿no? ¿No es cierto? Está amurallada, ¿no es cierto? Aislada, la escena del crimen. Pero voy a tomar referencia de los testigos, señor. Gente que observó los hechos de la familia, ¿no? Y el recojo de evidencias es muy importante. Voy a estar mirando qué hace el fiscal, qué hace el laboratorio central, ¿no? Cómo se recogen las evidencias, los datos, la información, los indicios, lo relevante, ¿no? Encuentro un cabello humano, o un cabello, por decir, y puedo hacer un examen tricológico, ¿no es cierto? Si usted hace un examen tricológico, puede determinar si ese examen implica si es un cabello humano, si es un cabello animal, si es un cabello cano, si es un cabello entrecana, si es un cabello color marrón, si es un cabello negro, si es un cabello rubio. Miren, después de eso, puede determinar un examen tricológico. La etiología, causas, fácilmente detectadas. Encuentra usted el resto de sangre, efectivamente hacemos un do... ¿Do? Doságeno, ¿no es cierto? Dosamos, no hacemos doságeno. Hacemos un análisis de la sangre, ¿no es cierto? Entonces, en el examen de sangre, vamos a determinar la... ¿En qué determinamos la sangre cuando hacemos el análisis? ¿A qué grupo pertenece? Si es sangre humana, o es sangre animal, o no es sangre. Esos examen nos van a permitir entonces descartar esos indicios, esa información. Encontramos por ahí un armamento, armamento, o sea, una pistola, ¿no? Hacemos un examen, ¿de qué tipo? Para determinar si funciona o no funciona, si es juguete o no. Un examen, eso es analizar, sería hacer un examen físico-químico, o de repente hacemos un examen malístico por los proyectiles que encontremos. Entonces, podemos hacer un examen malístico, ¿no? Pongamos que el señor, este, no se ha identificado y no tiene DNI. No tiene a la vista, no sabemos quién es. ¿Qué examen podemos hacerlo? Para saber quién es esa persona, si está registrada como asaltante o asaltante, si la podemos estar registrada en los archivos policiales. ¿Qué examen se le hace? DAC, o dactiloscópico, ¿no es cierto? Y si queremos recoger vestigios, depende de haber un accidente, o haber una agresión, o haber una violencia, vamos a examinar los lechos fungiales. A ver, muéstrame sus lechos fungiales. ¿Nadie tiene lechos fungiales? ¿Qué son los lechos fungiales, señores? A ver. A ver, muéstrame un lecho fungial. ¿Cuál es el lecho fungial de todos? A ver, muéstrame sus dedos. Muéstrame los dedos. Dentro de los dedos, ¿qué hay? Al interior del dedo. Eso es un lecho fungial. Eso es un lecho fungial. Aquí se deposita de cosas. La tierrita, ¿no es cierto? Lo sucio, ¿no? Los restos, ¿no? De sangre, de semen, de cabello, de piel. Todo se puede depositar en estos lechos fungiales. Entonces, el sarro fungial, el sarro, es lo que se extrae del lecho. Usted hace un examen de sarro fungial y va a determinar qué es lo que tiene esa víctima. Si en el momento de fallecer, pudo coger, asirse de la piel del agresor o de repente hubo una lesión o hubo una transferencia de sangre, la de la víctima con el agresor, que queda en el lecho fungial o el semen, o cualquier artificio, o cualquier mecanismo, cualquier entidad química puede determinarse mediante el análisis del sarro. ¿Ya? Es importante, buenas noches. Aquí es un examen. ¿Dónde pueden saber ustedes un examen? Yo no los he inventado. El examen ya existe, ¿no es cierto? Si usted encuentra un armamento, como usted me indicó, al lado de un análisis, si esa persona hay para volar, ¿cómo se llama ese examen? Absorción atómica. Así se llama. Se llama, pero técnicamente, ¿cómo se llama? Espectrofondometría mecánica por absorción atómica. Ese es el examen. Por llamada prueba de la parafina anteriormente, ¿no es cierto? Porque se aplicaba la parafina. Eso era para las velas. ¿Cuánto dura ese examen? Un ser humano aproximadamente. Precisamente, si es que uno se lava o no se lava. Ocho días. Miren, imagínense. Sé que usted tendría que meterse en un sauna para que los coros se abran y bote la pólvora. ¿Cuál es la composición química de la pólvora? Plomo, bario y altimono. Si usted tiene eso registrado, en esa espectrofondometría mecánica, en vez de utilizar un arma de fuego, utilizado pólvora. Solamente el plomo no. Usted va al micro y coge la baranda. Es plomo. No es bario ni altimono. Ahí por ahí puede salir. Ahora, ¿dónde tiene esa información? Ingresen ustedes a la Policía Nacional, a la página web de la laboratoria criminalística, y encuentran todos los peritajes importantes. Dense una visita por el museo de la criminalística, dénse una vuelta por el museo de la realidad, dénse una vuelta por el museo del cerebro humano, y después nos den más información que la que yo les estoy dando. Entonces, ya usted cuando va, va con las distintas causas a la escena del crimen. Si es el crimen, no. Puede ser la escena del evento. No se sabe que es criminoso. Puede ser un accidente de trance, un hecho culposo, un hecho casual, un hecho oportuno. Entonces, para entender ese asunto, las primeras 24 horas, y aún hasta las 48 horas, la impronta, ¿qué es la impronta, colegas? ¿Qué es una impronta? Una huella. La impronta es una huella. Que se queda en la escena del crimen. Cuando generalmente ustedes dicen, siempre el asesino regresa a la escena del crimen, no necesariamente es cierto, ¿no? Pero sí tiene una huella. Indeleble, imborrable, ¿no es cierto? Las pisadas, la sangre, el cabello, un objeto, su documento, ropa, cualquier dato valioso que encontremos en la escena del crimen, se va a llamar evidencia. Y esa evidencia debe ser recolectada por el fiscal, con intervención de la policía, ¿no es cierto? Y con intervención de los peritos, para irse a llegar a ese punto. Si usted llega después de las 48 horas, lo que era un páramo, ¿qué es un páramo? ¿Qué es un páramo? Una pampa. Muy bien. Mañana puede ser un edificio, ¿no, doctor? Entonces, el tiempo conspira contra la escena del evento. Si usted no preserva la escena, no la cordona, no la preserva, no la fotografía, lo que ayer fue un páramo, puede ser mañana un zampón, un edificio, no sé. Se destruye la evidencia. El tiempo es el mayor enemigo de las evidencias. ¿Por qué? Porque la destruye. El fuego la destruye. El clima la destruye. La lluvia la destruye. El sol la destruye. El ser humano la destruye. Porque cuando ingresa la escena del evento, como policía, no a veces no siquiera puede pisar la cabeza al muerto, disculpenme que hable tan groseramente, o también mueve la pistola. No me gustó la posición. A ver, a ver qué tal así. Pobrecito, está con los ojos a mierda. No puede cerrar. Mucha sangre. Hay que limpiar el cadáver. Estos objetos implican una posición, un cambio de posicionamiento de la escena del evento. Y eso implica un delito. ¿Qué delito es, colegas? Alteración de la escena del crimen. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué delito? ¿Ah? Usted borra las huellas. La desaparece. ¿Comete delito o no? Contra la función jurisdiccional. ¿Delito contra la petición justicia? Claro. Y si cubre a alguien, descubrimiento personal. ¿No? Sí, ¿no? Están cansados. Yo debo entender eso. Están cansados. Pero lo ideal es que tengan ustedes sus seis sentidos en las damas y los cinco sentidos buenas noches de los caballeros. Por acuerdo a que las damas tienen un sexto sentido. Tienen una llamada pre-cognición. Acuérdense siempre, ¿ah? Cuando una dama dice, no hagas esto, acéptenlo, señores. Es cierto. La dama tiene un sentido más desarrollado que el hombre. Le dice que es el sexto sentido. Que cuando una persona no le cae y le dice, no me cae, es cierto, no le cae. Desconfía de esta persona. No vayas por ahí. No vengas tarde. No salgas. No topes. Le pasa algo, doctor. Le pasa algo. Siempre dice la... Pregunta. No, yo conozco la cosa. Pregunta. Y se van a chile. El hombre no pregunta. La mujer sí. Es muy distinto. Acuérdense, está siendo grabado. La mujer, ¿cómo le enamora usted a la mujer? Por el oído, ¿no es cierto? ¿Usted habla de una mujer por el oído? Al hombre, ¿cómo se le enamora? Por el cerebro, la vista, el estómago, ¿no es cierto? Es más materialista. Si usted conoce al ser humano, conozca al ser humano. Como que usted va con un levantamiento de cadáver y encuentra una mujer... A ver, ¿me escuchan? Encuentra una mujer aparentemente que se ha suicidado. Ustedes, en la escena y el evento, pueden observar a una mujer tendida en el piso, en posición cúbito ventral, cúbito dorsal, cúbito lateral, ¿no es cierto? ¿Sí? Y encuentra un arma de fuego y el cerebro es parecido con el otro. Mi pregunta es, ¿una mujer utiliza un arma de fuego para suicidarse? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, ¿hasta dónde llega, no digo la peculancia de las damas, hasta dónde llega el ego de las damas? Una dama nunca utiliza un armamento que puede causarle un destrozo. Porque al momento de tomar la foto, cuando esté muerta, no va a salir muy bonita. Lamentablemente es así. La mujer se cuida mucho su suicidio. ¿Qué utiliza? Ingiere balutúnicos, ansiolíticos, ¿no es cierto? Eso le hace daño en el estómago, pero no le va a pasar nada. Finalmente, su cara y su rostro y su cuerpo se van a mantener inmaculados. jamás una mujer se va a cortar el cuello. Usted ha visto que los suicidios generalmente son hombres, ¿no? ¿Ha visto que una suicida mujer se danse de la puente? Poca veces, ¿no? Poca veces su cuerpo lo utilizan para quitarse la vida. Entonces, desconfía en usted de un suicida tipo mujer que utiliza un arma de fuego, que utiliza un cuchillo. Jamás una mujer se va a apuñalar para quitarse la vida. Muy raro. No está en idiosincrasia las damas. Lo que sí los hombres. Los hombres sí nos podemos cortar las venas con galletas en soda, pero lo que no podemos hacer, ¿no? No tomar manzolíticos, ¿no? Difícil, difícil. Difícil que esté echa ácido para cortarse. Difícil que se queme el cuerpo. Imagínese la foto cómo quedaría. No quemada. El ego de la mujer es muy fuerte. Hagan esa discrepancia, esa escisión, esa diferencia entre un fallecido hombre y una fallecida mujer y la ideología de la muerte para ingresar a ese tipo. ¿Ya? Todos esos prolegómenos me parece que son necesarios para que ustedes, cuando sean jueces o cuando sean fiscales o cuando sean sanos, se encuentren ustedes muy familiarizados con la terminología de los policías. Si usted está un patrullero, está caminando por la escena y una autoridad y le comunican el hecho de muerte o la noticia criminal, jamás a usted se le va a ocurrir decir por ventura, pues, vamos a la escena del crimen. ¿Cuándo se termina con hechos criminosos? ¿O quién lo determina? ¿Quién determina que un hecho es criminoso? El fiscal no lo puede determinar si es un homicidio, por decirlo. ¿Quién? ¿Quién es la persona capaz, idónea, mediante los artificios y los exámenes pertinentes? El médico legista o no. En un caso de homicidio, lesiones graves, suicidio, incentivo a un suicidio, la única elemento que tenemos, nosotros contamos, es con una autopsia o con un certificado médico legal que determinaría la etiología por la causa de la muerte de la persona o las lesiones. Nunca usted va a poder pensar que el médico o la fiscal o el juez va a sustituir al médico por decirles, yo soy fiscal, voy a un levantamiento de cadáver y me voy con el médico legista. Yo por ventura le puedo preguntar al médico que en ese momento que está haciendo el levantamiento del cadáver, ¿de qué ha muerto? ¿Sí? ¿Me puede decir así, de cierta? Sí, ¿ha muerto el testo? No, no, ni aunque sea un baciano de 20 años de experiencia, de experticia. No, ¿cuándo lo va a determinar? Solamente si ha fallecido en una autopsia, causa de la muerte, hora de la muerte, etiología de la muerte. Pero no se lo puede decir en ese momento a boca de jada. ¿Ya? No hay que ser a veces muy incrédulos, muy cándidos de preguntar al médico en ese momento. Aparentemente podría dar esa información, aparentemente, pero finalmente la conclusión la detectaremos en un documento que se llama autopsia, que se llama protocolo, ¿no? ¿Por qué se dice protocolo? Porque si es lotaje, que hablamos ahí, ¿qué es protocolo? La forma, la forma. ¿Qué es un protocolo? Procedimiento, formalidad. ¿Solamente en medicina legal hay protocolos? No, hay protocolos judiciales, hay protocolos fiscales, hay protocolos médicos, hay protocolos diplomáticos, políticos, de cualquier índole. Es la formalidad que debe observar usted cuando usa determinada actividad. En emergencia hay un protocolo de emergencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre emergencia y urgencia? Vamos a ver. ¿Qué es más importante? ¿Emergencia o urgencia? Urgencia. ¿Alguna diferencia? A ver, una verbigracia, una emergencia, ¿qué sería? ¿Cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia, colegas? ¿La vida se pone en peligro en una urgencia o en una emergencia? Vamos, parece que nunca han ido ustedes a la hospital, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en la apuesta de riesgo a la vida. Por eso, ¿tengo un ejemplo de una emergencia? Un herido de bala. ¿Un herido de bala no te ocupa de un riesgo en su vida? ¿Puede usted esperar? Un infarto. ¿Un infarto no puede usted esperar? Vamos, la diferencia entre una urgencia y una emergencia. Emergencia será fiebre alta, dolor de estómago, ¿no es cierto? ¿Subir este peligro? ¿No? Torcedura del pie, ¿este peligro en su vida? ¿Usted deslocó el brazo, este peligro en su vida? No, ¿no es cierto? Una caída, ¿está usted consciente? Urgencia será infarto, urgencia será crisis asmática, urgencia será hipertensión arterial, urgencia será balazo, porque su vida está en peligro. Si usted no tiene urgencia, ¿qué pasa? Se muere. Hay que hacer las diferencias sustanciales, ¿cierto? Es como finalmente usted le dice a su hijo, cuando vengan los bomberos, ¿no? Ya va a sacar el número. ¿A qué número se van los bomberos? Muy bien, entonces el niño va al aparato marifónico y le dice, mamá, no hay 116, se está quemando la casa. ¿Cómo tiene que decirle usted a su hijo? Así es, 116, el vio común, llama al 105, mamá, no hay 10, llama al 105. Por esas cosas pequeñas no tiene problemas. Cuando usted va a ver las películas de televisión, ¿cómo dicen en Estados Unidos? ¿Llama a quién? 911, ¿no? Pues, 911, 911, 911, no hay 11, pues, en el diálogo. Bueno, ya, para que estudiaría más o menos ya, no me quiero extender. Finalmente ya avanzamos en claro que vemos. Si lo ideal es entonces tocar o comenzar a tomar un capa al inicio del mismo, y aparte de la pesquisa policial, la pesquisa, en la pesquisa inicial, en la indagatoria, ya una vez que tocamos el caso, vamos a elaborar una, de ahí nacería la teoría, o usted espera elaborar una teoría el caso recién cuando ya comience el juicio horario. ¿Cuándo cree usted que es necesario elaborar una teoría? ¿En qué momento? Puede usted hacer el nacimiento, la gestación de la teoría. ¿Al inicio o al final del caso? Al inicio va formando, ¿cierto? Entonces, una buena técnica de liquidación oral, como hablamos ayer, en lo que es oratoria, impostación de la voz, lo que es teatralización, lo que es resolución de conflictos, lo que es conciliación, va acompañado de otras técnicas, ¿no? ¿Cuáles son? La, cómo elaborar una teoría el caso, ¿no? Cómo interrogar en forma directa, cómo hacer un contrainterrogatorio, cómo presento las evidencias, la llamada prueba material en el juicio, cómo objeto las preguntas impertinentes, reiterativas, cancinas, ¿no? De las partes, de los sujetos procesales, en el caso del fiscal o del abogado, y finalmente, cómo realizar actos o buenos alegatos de apertura y en clausura. En eso consiste la litigación oral. Elaborando todas estas técnicas, no le vamos a asegurar a usted que gane el juicio, ¿no? Pero por lo menos se va a defender. Por lo menos va a pasar un rato bonito, se va a entretener. Porque nadie le asegura a usted que llegue o no al juez. Eso dependerá de su persuasión, de una buena línea de comunicación, de una buena oratoria, de una buena persuasión. Si usted no tiene esos aditamentos, si usted, como dijimos ayer, es una persona que no tiene, es antipollada, monotemático, ¿no? Abúlico, soso, poco va a llegar a lo que puede convencer. ¿No? Entonces necesita usted una serie de características que hemos visto ayer, que finalmente creo que ustedes la tienen, porque no hubiesen venido. Y finalmente creo que si llegan los requisitos del perfil que se requiere para litigar, pues, enhorabuena, van a tomar los casos, no aseguramos éxito completo, pero por lo menos que usted va a incrementar su desperdicia, ¿no? Entonces, comenzamos un repaso con la teoría de litigar. Si la teoría del caso es la brújula, ¿la brújula qué significa? La brújula es la que nos lleva hacia un norte, ¿no es cierto? Hacia un sino, generalmente, hacia un destino, ¿no? Hacia un objetivo. Entonces, no a la improvisación. La teoría del caso atenta contra la improvisación, rechaza la improvisación, es reluctante contra la, este, lo que es la teoría del caso. Finalmente, ¿por qué? Porque si usted improvisa, no tiene un orden, no tiene una estrategia, no tiene una proyección. Y eso no es jugar muy bien con la defensa de un procesado, ¿no? Ni con el honor, ni con el patrimonio, ni con la libertad, ni con la credibilidad. Porque suponemos que el que lo contrata a usted es porque confía en usted. Usted es su abogado, usted como su médico de cabecera o de piecera, y finalmente está vacío usted, ¿no? No tiene duda que usted lo va a sacar libre, aparte que le va a pagar un honorario, pero finalmente confíe en usted, no quiebre en esa confianza, doctores. No lo hagan por dinero, esa persona que está y toda su familia detrás confía en usted. Y claro, usted no le va a prometer un oro y el morro, finalmente le va a prometer algo que sea realista, ¿no? En base a su estrategia. Por eso en la vida hay que hacer estrategias, caso concreto. ¿Usted tiene una enamorada? No tiene enamorada, es una prueba célibe, sueltera, y le cuenta a un amigo pues en tragos, hermano, mañana me declaro. Extraño, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Mira, el anillo, mira, este es el restaurante que es el reservado y vamos a bailar en la discoteca. Perfecto, le dice, todo muy bien, las flores ya las tengo compradas, el lugar todo, perfecto. Mi pregunta es, si te dice sí, hermoso, te casas, te comprometen, ¿qué pasa si te dice no? ¿Usted como abogado dice, caracho, mi estrategia, no? Yo solamente he puesto todos los huevos en la canasta y he pensado siempre que voy a hacer sí, pero no he optado por la posibilidad de que haya una alternativa negativa. ¿Cuál es mi otra salida? ¿Cuál es mi alternativa B? ¿Mi alternativa C? ¿O mi alternativa D en la vida? Doctor, en la vida tiene que tener alternativas. La alternativa siempre es una, como dice la ley de la academia, pero generalmente usted tiene que tener un abanico de posibilidades, no solamente someterse a una decisión, porque no depende solamente de su veleidad de una sola persona, de ciertos abanico de posibilidades, utilizó las situaciones diferentes aristas en su vida para que usted pueda salir. Es como usted decir, mañana me caso o mañana compro un carro porque me compro la tinta, porque yo sé que voy a ganar. No se la gana. ¿Cuál es mi alternativa? Trabajar. O sea, ahorrar. Tiene que tener una posibilidad y es el abogado que tiene también la misma salida. Si usted plantea solo una estrategia y le falla esa estrategia al inicio, va muerto, va muerto. No se puede esperanzar un testigo y se puede plantear un caso de la vida en ese material o solamente en el dicho del procesado. Tiene que tener una serie de posibilidades no agotadas. Una serie de puertas que se abren. Si se cierra una, pues tengo la salida en la otra. No puede focalizarse en una sola salida. Imagina usted un testigo estrella que el testigo se estrelló el día siguiente. ¿Qué pasó con mi testigo? No tengo testigo. O si prefieren decirme, tengo 100 testigos y presento los 100 testigos. ¿Es mejor presentar 100 testigos o uno? ¿Qué mejor en un juicio? ¿Presentar 100 testigos o un solo testigo? ¿Por qué no podemos enfrentar los 100 testigos? Bueno, en contradecirse podemos manejar 100 versiones, 100 categorías humanas, 100 cerebros. no se puede. Es mejor poner poco, bueno, que mucho, disimil, incontrolable. Son técnicas que usted va a aprender en la litigación. No es tan cierto que usted tenga que poner cantidad perjudicando la calidad. No hay que perjudiciar, no hay que satanizar esta situación. Es mejor tener calidad que cantidad. No será un buen juez quien pide 100 resoluciones porque de repente las 100 resoluciones son revocadas. Será un buen juez aquel que dicta las 100 resoluciones le confirma la mayoría. Es un buen juez y la ejecuta con mayor razón. Rompas el paradigma. Un buen juez es aquel que dicta sentencias. Un buen juez será aquel que ejecuta sus sentencias. Confirmada. Si no, no tiene sentido para efectos estadísticos. Cualquier cantidad de sentencias pueden ser revocadas. Bien, entonces si la brújula del litigante por cierto es nuestro norte, nuestro sino, a nuestra dirección, ¿no? Sin teoría no puede usted litigar. Usted no puede subirse al estrado y decir, bueno señor juez, en el recurso del proceso yo le iré diciendo mi opinión. No puede improvisar. No puede subirse ese día, coger el caso al día siguiente, al inicio, al final, al medio del proceso y decir, bueno, vamos viendo cómo va. Como el servicio médico que hablábamos antes de ayer, ¿no? Opero, no opero, muy bien, va a hacer la operación, muy bien creinando, me vuelvo todólogo. No es así, ¿no? Hay que organizar, hay que planificar, hay que planear, hay que hacer estrategia, hay que elaborar. Así como usted elabora y enamora a una persona, hombre o mujer, y hace todo un tratamiento, toda una inversión, no se duerman las chicas, toda una posibilidad, una gama de posibilidades de poder llegar al corazón de la chica o viceversa al corazón del muchacho, pues así, usted tiene que invertir. Así que usted quiere ser buen abogado, invierta pues su biblioteca, gaste pues un buen libro, saque fotocopia, no sé qué, puse en paz, pero tenga una buena biblioteca básica. Esa es su formación, como el médico, compra un buen instrumental, quirúrgico, actualizado. no puede estar, usted con un estetoscopio del año del Ñanguén o de la pera y usted con un código de abonía de época en San Marco cuando estudiaba. Tiene que actualizarse. ¿No es cierto? Entonces yo siempre les he dicho que hay que formar una biblioteca básica actualizada en el tiempo. Vamos cambiando. No me interesa las leyes, me interesa la doctrina, me interesa lo académico, la fuente, la formación, y no solamente de derecho, doctores. ¿Qué le dijo? Pues no me dijeron la semana ayer y yo le pregunté eso cuando estaba en la huil su laborataria Sancho Paz y le dice a Don Quijote dame un consejo porque soy juez de paz. ¿Qué le dijo Don Quijote? El día que tuerza la vara de la justicia que no sea por el peso de la dádiva sino por el de la mí, misericordia. ¿Qué quiso decirle? El día que no cumpla la ley hazlo por un fin lícito, no misericordioso en todo caso. No por dinero. Bueno, eso fue el consejo. Lean el Quijote, el Quijote tiene mucho de derecho, mucho, mucho de derecho. Después el Quijote, lean ustedes, lean a los clásicos, doctor, lean a las grandes biografías, todo le enseñan a la vida. Si usted no está en una culta como guado, no está muy bien posicionado en el ámbito profesional. Lamentablemente. Es así. Entonces, tienen una formación no solo académica en el derecho, acuérdense, los italianos dicen que sabe derecho y solo sabe derecho o no sabe nada de derecho. Tiene que ser culto y culto implica conocimiento vasto de todo su entorno. De todo su entorno. Esa es mi sugerencia para afrontar los casos que usted tenga nuevos y usted no le da conocimiento. vaya a los museos, vaya al arte, vaya al cine, vaya al teatro, viaje, no solamente viaje de aquí a Comas, viaje en el Metropolitano, viaje a cualquier parte de la actitud del país, sepa cómo vive la gente, sepa que de repente no tiene dinero, pero tiene por un televisor, lo tiene para fax, lo tiene de repente para cable mágico o cable express. conozca su país para que usted tenga más o menos una idea de lo que está entendiendo, la idiosincrasia del peruano. La idiosincrasia del peruano es muy indisímil en cada latitud. Así hay muchos que toman en un distrito determinado como aquel que es meola o es ebria o es ebria en otro distrito o es muy agresiva. Conozca usted a la gente, doctor. ¿Cómo va a conocer? Mientras más gente conozca, usted va a conocer más al ser humano. Al momento que usted interroga ya no le van a hacer el cuento. Entonces, la estrategia, el plan o la visión es lo que tiene usted que realiza. ¿Cómo afrontamos el caso? ¿Cómo tomamos decisiones? Hay cursos de toma de decisiones. ¿Cuál es el medio probatorio más adecuado? ¿Cómo inicio el interrogatorio, en una investigación? ¿Las pesquisas que voy a realizar? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es lo que tengo en buena fuente? ¿No? Yo recomiendo una película muy interesante del año 60 con James Stewart. Anatomía de un asesinato blanco y negro dos horas y tantas. Está Venga, Sarah y James Stewart. Excelente película. Anatomía de un asesinato en blanco y negro años 60. Es todo un proceso y lo tengo aquí cuando quieran verlo me dicen hacemos el nuevo curso y usted puede mostrar la película ¿Cómo es un alegato de apertura? ¿Cómo es un alegato de clausura? ¿Cómo es un contrainterrogatorio? ¿Un interrogatorio directo? ¿Va a haber un fiscal? ¿Va a haber un abogado? ¿Va a haber un enfrentamiento verbal entre ellos? Es decir, una película que usted puede ver la parada. Y el segundo película que recomiendo se llama 12 ¿Cómo es? Es con James en Fonda con Peter Fonda el papá se realiza en una sola toma y dura más o menos una hora son 12 testigos que entran a un cuarto ¿Cómo se llama esa película? hombres en pugna se llama 12 hombres en pugna 12 hombres en pugna blanco y negro 60 también se hace la defensa de un caso de homicidio un muchacho que mató a su padre aparentemente hacen el la liberación del jurado en una sola toma doctores pueden creer que la cámara solamente toma sola liberación la hora y tanta que dura la película y usted no se aburre no se aburre de burro no no se aburre de la película es tan interesante que cada uno da su voto y van a ver ahí va a ver usted cómo el ser humano reacciona todas las taras todos los problemas que tiene el ser humano para votar por la pena de muerte para un muchacho que mató a su padre aparentemente se llaman 12 hombres en pugna ¿no? muy bueno con Fonda con el papá que es Peter Fonda o el papá como se llama Fonda Henry Fonda y el mundo que lo convence a todos excelente hay una dirección actual y una dirección anterior yo opto por la anterior también tengo la película cuando usted desee le he dado mi correo o debo hacer un curso de litigación ahora en la parte práctica entonces es que usted no es la misma teoría que usted lo observe no es que usted lo viva que usted lo observe que lo haga que usted lo va a aprender no solamente la teoría lo que quiere es que usted interactúe pero tenga primero el insumo este es el insumo material teórico si usted no sabe esto por más que se pare puede usted hablar piedra sin ofender no puede saber cómo habla porque se observa que hay muchos abogados en el interrogatorio no hay coche en el interrogatorio no hay directo no hay objeción en el doctor muy pocas objeciones vemos en los juicios orales como nosotros en Lima en los dos años que tengo yo más o menos en Lima ¿cuáles son las características de la teoría del caso? si la teoría del caso viene a ser un cuento una historia no una fábula es como un cuento es como un cuento su teoría es como un cuento hay que contarlo de esa forma sencilla ¿no? que sea fácil digerible ¿no? mire señor juez para mí sucedieron una sesión de esta manera resulta que el 3 de octubre a las 10 de la mañana mi patrocinado caminaba por la calle muy loco y muy loco tranquilo usted le cuenta una historia que puede ser creíble debe ser creíble pero no necesariamente ser cierta doctor entonces sus dotes de fabulista tipo no sé de cuentista en el mejor de los sentidos eufemísticamente hablando tienen que aflorar usted me ha salido con lo que le decíamos en la semana anterior o en la clase anterior señor resulta que mi patrocinado viajó de Marte vino con el perro Bobby y se llevó a hacer perro cuando soy no pues no es que es asidero ni lógico ni creíble entonces la principal característica es es sencilla por lo que ve usted toma nota ¿por qué? si ya tiene un curso el curso de acá ya hubo ese curso tiene que usted exigir entonces repaso yo decía al comienzo que había este curso es de 8 horas 4 teorías y 4 prácticas yo hago solamente 2 y la posibilidad no sé decirle a Julio que se amplíe una semana próxima 2 horas más o no sé 2 días más yo me comprometería para venir a la charla mi interés es evidentemente académico si ustedes quieren ahí está mi correo se reúnen a mi no me afecta más solamente me interesa la docencia ese es mi interés yo tengo un sueldo del estado mi obligación es trabajar pero de ahí me gusta la docencia y me gusta dar más información a la gente no soy egoísta tengo toda la información acá para darse no me faltaría nada de decir no para qué hago yo me gusta que se disemine difumine entre todo para decirle para el país para todos entonces si es sencilla doctor ¿no? debe ser no debe ser abstrusa no puede ser con alimatías ¿qué significa? arcana oscura difícil de aprehensión comprensión no sencilla lenguaje natural señor juez mire lo que pasó resulta que el 13 de octubre pasó esto mi patrón caminaba por la calle sucedió esto no debe ser con palabras rebuscadas como técnicamente hablo a veces yo o hago usted como abogado porque corre el hijo que es el primer mensaje es el primer cariño que le manda hasta el juez está usted introduciendo su teoría del caso al juez y por tanto no puede ser inconexa abstrusa abigarrada tiene que ser simple sencilla como un cuento de que publicicen el espejo usted doctor todos los días y contar su cuento hasta que usted se lo crea ya está y eso lo va a hacer contar el juez porque es la primera información acuérdense de Tres Patines no era su época yo creo que sí era su época ¿se acuerdan del juez y de Tres Patines y del secretario? bueno eso daba en la noche en Canal 5 decían señor secretario ¿qué tenemos para hoy día? tenemos el robo de un zapato ya que pasen los implicados en el zapaticibio y ahí el juez recién conocía a Tres Patines y decía a ver ¿qué ha pasado? cuénteme usted cuénteme usted resulta señor juez y le cuenta su teoría ahí el congüeco recién se está comunicando con las partes no tiene el expediente en su casa no se lo llevó anteriormente no conoce los hechos no ha leído periódico no sabe nada no hay ni siquiera un hilo de conducción válido anterior al hecho no se conoce entonces usted le cuente será difícil poco comprensivo oculta información información de repente tangencial inconexa difícil entonces el juez va a darse una idea de la información que usted le dé va a dar una información errada su sentencia va a ser errada porque la información que usted le da no es la ideal estorba torticera y eso es lo que no se busca entonces no lo vimos en el mensaje gay vimos uy perdón si usted lo puso muy cerca funciona el colegio a por la suma vimos el caso gay si ¿qué significaba? tenía un lenguaje de stop y a la vuelta soy gay ¿no es cierto? el mensajero era válido pero el mensaje era equivocado muy bien aquí usted tiene un mensaje que debe ser correcto y el mensajero también lo debe ser si usted como mensajero no es válido es intro introvertido ¿no? curaño osco ¿no? adolescente ¿no? o le molesta o de repente muy pedante ¿no? como yo así muy ¿no? muy sobrado ¿no? entonces no habla no alterna con la gente es misógino de repente es medio así anacoreta medio troglodita ¿cómo va a llegar un mensaje? monotemático monosilábico termocéfalo desfasado no ¿no es cierto? usted tiene que tener ese perfil que queremos nosotros ¿no es cierto? y un buen orador y un buen cuentista no cuentero cuentista ya fabulista si puede decir en el sentido de decir utilicemos el texto no tampoco charlatán porque uno se da cuenta cuando uno es miente ¿no? fácilmente vamos a darnos cuenta cómo es así segundo si es sencillo ¿no? si es sencilla la información que en la primera con línea de comunicación con el juez acuérdense primer mandamiento nunca se pede con el juez antes que resuelva el juez pero la segunda vendría esa lógica sus proposiciones sus acertos sus aceleraciones sus afirmaciones deben ser lógicas que pasen de la posibilidad a la probabilidad y en la certeza si señor porque viene todo besuqueado es que me pelé con un payaso eso lo va a decir a su esposo usted en la noche ¿le va a creer? es lógico ¿no? usted viene todo golpeado y todo ¿dónde está? ha sufrido un asalto me ha cortado me ha denuncia mi carro me lo ha robado mi policía me está trayendo es lógico ¿no? ha sufrido usted un asalto cae dentro de la posibilidad que puede matarle dentro de la probabilidad a pesar que los pelechos no salgan pero igual se dio ¿ya? entonces si es consonante no es disonante tiene lógica la estructura de la teoría está muy bien armada es como la viga que tiene que usted saca doctor esta viga es pétrea ¿no es cierto? está erecta ¿no es cierto? dura consistencia ¿no es cierto? podría tener fisuras si esa fisura que tiene o esas obturaciones o esas pequeñas ¿cómo le llaman? grietas son mis debilidades pues si es cierto porque soy un ser humano no tengo un crimen un testigo perfecto una prueba perfecta tengo que hacérsela conocer ¿no? pero en su generalidad en la génesis en la composición morfológica como ente como como objeto es consistente puede resistir cualquier empate de logicidad oye está loco no existe un payaso con cinco ojos ¿no? tiene razón ¿dónde está una espermatoide del perro es lógico no lo puede probar? pues tiene razón o sea no soporta ni un o soporta ni un empate de logicidad lo va a destruir si la primera es sencilla y la segunda es lógica bien ¿cuál sería la tercera? increíble doctores increíble es un hecho real que puede darse como que hablamos ayer salen ustedes a la calle y los intervienen va usted a la policía o la novia en un caso de tráfico de droga le sucedió y el juez que es un juez vaquiano ¿qué es un juez vaquiano? ¿noveno? ¿novato? ¿o indiciado? ¿qué es vaquiano? ¿como ve grande? experto ¿cierto? tiene experticia tiene ya un bagaje judicial en la espalda ¿cierto? de años de tratamiento de juzgamiento a decir ah pues esto es cierto porque en mi cabeza ¿qué va a pasar? un payaso se va a mezclar con puro ver eso no es lógico entonces lo que tú también estás diciendo es creíble cabe en la posibilidad lo he vivido lo he persuadido ¿por qué? porque ya lo juzgué por favor su palabra es el zumbador eso sí le pido zumbador zumbador lo que ustedes dicen es librador ¿no? ¿por qué? ¿será creíble en tanto y en cuanto el juez haya vivido esa realidad y diga ah no si es posible si me tocó un caso así si me ha tocado un caso si es creíble o sea estoy convenciendo un juez que quizá mi predicamento no sea no sea cierto puede ser una mendacidad un embuste pero sin embargo para el juez ya ha obtenido sencillez claridad diáfano casi original y credibilidad aquí gana el que hace creer al juez ¿no? aquí no gana que tiene la razón que todo rompa el paradigma aquí no gana que tiene la razón el juicio lo gana aquel que convence al juez con el mejor predicamento ¿ah? con su mejor predica con su mejor propuesta postulación no es cualquiera así que yo puedo tener la razón puedo tener todas las pruebas y al momento que las quiero vertir o verter perdón se me apaga el discurso tengo todos los elementos para condenar para que lo condenen como fiscal pero no sé cómo expresarlo entonces ya no es un problema de prueba es un problema de mensaje o de mensajero pues eso hay que estar bien preparado por eso lo vimos ahí con el mastín en el chihuahua usted no va a encontrar primero un tigre después como 100 casos ¿no? ¿y quién es el fiscal? el fiscal que no ha perdido un solo caso nomás ¿y tú? estoy debutando pero le gana el fiscal le gana pero no sea pues no digo no sea tan increíble por tratar para algo jurídico no le va a ganar pues doctor no le va a ganar usted quiere poner el casus con una persona que recién comienza o a quina con no sé con otra que tiene más peso que quina por decirlo no puede pues doctor por sentido común la experticia tiene mucho más posibilidades de ventaja que la misma norma puede objetar puede rechazar puede recusar puede dilatar puede hacer que se enferme a los testigos puede hacer un contrario de su contradicción hacer un contradicción mejor que el suyo y le va a ganar pues doctor así usted tenga la razón entonces tiene que saber en qué tipo de peso va a estar usted un buen fiscal bueno un buen agujado me pongo a detrás de un buen agujado voy asimilando casos ¿no? experto no será aquel que tiene casos experto será aquel que tiene más casos asertivos no es experto que tiene casos doctor usted puede ser muy abogado y llevar 500 casos y no perder los 500 no es experto de los 500 usted ganó 400 usted es experto doctor usted es asertivo tiene experiencia es experticia la experticia no se determina en antigüedad yo puedo ser un juez de 35 años yo no puedo ser un buen juez seré un buen juez entanto que mi sentencia sea confirmada por mi experiencia la antigüedad no determina la calidad doctor rompan ese paradigma no puedo ser más viejo usted es más inteligente disculpe no es así no es así usted será más experto menos nobelo en la medida que usted tenga más casos imagínese compare con gente del Poder Judicial el gente del Poder Judicial que trabaja en la Fiscalía en el Poder Judicial conoce al año 1500 casos ¿cuánto conoce usted al año sin ofender? ¿100? ¿100? ¿100 casos tramitados? puede ser no, no sé con todo el lugar de litigar ellos tienen 1500 datos 1000 casos al año ¿quién es experto doctor? ¿quién tramita más rápido un proceso? ellos o usted y de todas las áreas todos los delitos usted solamente ve de tramitados delitos patrimoniales de repente ellos ven todos los delitos ¿quién es experto? síguete pero ahí también hay otro factor porque ellos pueden tener muchos casos pero justamente no tienen el tiempo así es sobrecarga eso es cierto solamente de manera superficial hablamos de una utopía yo me refiero a la utopía de un jugado que tenga 400 como un estándar pero si tenemos pocos casos nos profundizamos y también podemos tener esperos jugamos sistemas de corrupción en vía con 10 años tenía esa posibilidad tenía esa posibilidad pero ahora ya ya se ha desactivado tiene razón doctor eso es cierto pues entonces si es creíble no hay problema ¿no? oiga si es un hecho atípico usted tiene que detectarlo ¿no? usted tiene que ver que la imputación que surja de la denuncia fiscal ¿no? tiene que ser un hecho que no colisione con el principio de legalidad doctor dijo la denuncia estaba en la sede del frente el joven ¿sí? me miró con unos ojos divinosos doctor psicalíptico doctor sacó la lengua doctor secuestro secuestro y lo denuncia usted por secuestro mi pregunta es en dificidad ¿habrá secuestro? no doctor no es secuestro es delito de piro me miró así psicalípticamente me deseaba por los ojos doctor fuego ese es el supuesto ¿puede usted hacer analogía en mala parte? no puede pues doctor entonces usted tiene que saber que hoy en el delito hay discusidad ¿estoy equivocado? si hay un hombre que la pata tiene una especialidad ¿no es cierto? usted tiene que saber que lo que le imputan a su patrocinado no sea un hecho atípico o de repente no es justicial eternamente doctor es mi cuñada vivimos juntos y dice que yo me he visto con Roberto me toca me roba si hay un punto doctor hay una excepción excusa absolutoria o es mi hermana o es mi esposa dice que le he estafado a mi esposa oiga entonces es un hecho que no es justiciable penalmente ¿no? o de repente yo que estoy padre tengo a mi hijo que se persiguió por la justicia y cuando lo alojo en mi casa me quieren procesar a mi por encubrimiento real o personal ¿si? ¿puedo? yo aloje a mi hijo que está con la captura ¿hay una excusa absolutoria? por cierto que si ¿no cierto? o yo estoy preso y el pen del celador deja la puerta abierta y yo me escapo ¿qué delito cometo? ¿qué delito cometo? me he escapado del penal con la puerta abierta ¿fue reo? no hay el estado el estado del ser humano está libre ¿no cierto? no habría delito salvo que yo no me corrompa salvo que yo no cause lesiones salvo que no comete un delito de daños o les que no sé pero si la puerta abierta y está libre y no hay nadie yo me voy porque me están en la naturaleza libre no comete un delito doctor cuando me recapture cumpliré mi pena pues normal lo que me falta pero no me pueden imputar otro delito salvo que lo haya intoxicado al hombre lo hubiese golpeado no se ha salido ¿me dejo entender? como lo que hablamos también del suicidio la investigación se sanciona el suicidio no lo puede sancionar porque uno puede hacer con su cuerpo lo que se le pegue la gana lo que no puede hacer es alterar la salud de los demás es un principio de derecho y libertad que tengo esa conclusión que ya he dicho por ahí que he visto que se han comprado varios tomos he visto nuevecitos han perdido la virginidad de los libros porque ya se han forrado los han resaltado vamos muy bien entonces entonces esa imputación ese título de imputación que formula por autonomacia por exclusividad en virtud la función que tiene el fiscal titular de acción penal debe estar basado en el principio de legalidad doctor me encontré con un paco y de repente 10 gramos de droga no más de la cannabis no más y me quieren procesar por tráfico doctor yo soy este consumo no más estoy plantado consumimos consumimos vestido consumimos ropa aquí pero también consumo doctor entonces ahí tiene que haber una exención no es punible si usted tiene escasa cantidad de droga para su consumo aquí está dame el examen doctor ¿qué examen se hacen para determinar que no es drogadicto? si no dice dame el cabello también ¿qué tendrá el cabello que al final el cabello algo tendrá el cabello alguna grasa algo que determinar si sea a dos bien difícil bueno ya está entonces si ya no colisiona con el principio de legalidad porque podría utilizar una excepción ¿no? naturaleza de acción evidentemente vamos a que es amena y realista doctor despiértese ¿qué puede? estoy contando la teoría ah sí, sí, sí yo se lo cuento no puede doctor tiene que ser amena tiene que matizarla sazonarla ya esto es perdicia ya depende de usted de su muñeca entonces usted le dice señor juez con unas ganas era la noche 13 de octubre era día no habla bien aún utiliza barbarismo utiliza pleonasmos ¿terminó señor agua? sí, ya ¿qué pasa? yo dije a la vez que haga su querido o al revés o sea si no es lo suficientemente amena y realista pues la va a captar pues doctor ya usted tiene menos ahí ahí pierde porque ya no le va a creer él va a basar su historia en la otra parte que es mucho más lógica más amena y más realista entonces ¿cómo se entrega usted? aquí te le espejo todos los días doctor usted tiene que cantar su historia y le espejo gesticular teatralizar hacer interacciones disculpe no pues me emocioné la voz se emociona tiene corazón algunos algunos ¿no? ¿qué tal que hay? ¿tiene cambio? solo voy a tomar agua con un respiro me emocionaba como defiendo un caso es gratis adhonorio adhonorio entonces me emocionaba que la familia está detrás mío hay que hacer pues hay que fabular hay que teatralizar hay que entre buenas y poemísticamente engañar en buen sentido para la es su profesión doctor es nuestra profesión que también me incluyo pues no me atrevería a hacer litigación oral no tengo agallas escrúpulos para eso ¿no? defendir la causa justa no quería su trabajo nadie me haría casos pues solamente no hay casos para ganar no hay pues todo no hay todo imaginen defender asesinos en serie libertad violadores pedófilos terroristas narcotraficantes no sé eso es cuestión de ustedes muy bien entonces ¿cuál es la importancia de la teoría del caso? nos permite elaborar estrategias ¿no? entonces hay métodos de resolución de conflictos doctor hay negociación colectiva hay libros entregan a la católica y vean los libros de negociación colectiva resolución de conflictos ¿no? hay toma de decisiones también cursos tiene usted que decidir doctor no dejen que decidan por usted así como decían los niños dejen que el niño decida por usted no que él tome su propia decisión lo hablamos en la clase anterior los ejemplos que él experimente doctor no diga que llegue a la droga ni que llegue a tomar borracho pero por lo menos que tome conciencia de lo que es que viva esa vivencia la tome con usted su control ¿no? claro es como hablando de la relación heterosexual homosexual el niño quiere saber ¿no? 12, 13 años me imagino que quiere preguntar la masturbación quiere saber si le crecen pelos en la mano tiene que absorber la consulta doctor cierto, claro y cariñoso usted no puede decir que es el hombre lobo que es el hombre humano dice el hombre con todo el cuento porque va a tener amigo va a internet y se vuelve loco el gran problema de la sexualidad en el país es que la gente ignora y como ignora acuérdense estupe que se está grabando pero ahí hay términos la puntita no te pasa nada como estás con la regla no te vas a embarazar grandes mentiras universales casa de mortalidad tras nacimiento 12 años en el Perú 12 años doctor tiene la libertad sexual de una abuela 12 años lo que en nuestra época en las 12 años se casaban creo con nuestras abuelas ahora a 12 años usted tiene una relación sexual y no tiene preservativo y no sabe lo que es una enfermedad contacto venerio entonces hay tanta ignorancia ¿por qué? porque los padres generalmente son los causantes de esa ignorancia primero porque nos enseñaron y segundo porque no tenemos como decirselos ¿en qué lenguaje? ¿cómo nos va a entender? porque una pregunta trae otra ¿no? y yo no sé tampoco no leo no sé de sexualidad no leo entonces ¿cómo puede informar a lo que no sé? ¿ah? no sé lo dejo ahí entonces si me permite generar estrategias tanto en mi vida personal como en mi vida laboral uno tiene que tener una estrategia tiene que clasificar información y ordenar usted tiene su carro y tiene su cuarto y en su cuarto tiene la última pijama del año 1820 bajo la cama y un periquito muerto nunca limpia su cama nunca lava su cuarto nunca saca la ropa usted me va a decir que sabe clasificar información entra su carro y su carro huele a rancio creo que huele a la última botella que estuvo ahí la última ropa intercua dejó después no sé doctor pero si usted en su carro en su casa en su vida personal no es ordenado y no clasifica información no espere ser abogado para hacerlo no lo va a hacer uno tiene que ser auténtico y genuino tanto en su casa como en su trabajo y con su formación pero usted conoce al hombre conozca a un sal por su cuarto y por su carro usted nada más tiene que conocer al hombre por su cuarto y por su cuarto sus zapatos también porque a veces no lo lustran así es manos y pies más si estar un hombre es limpio o cuidadoso usted entra en un carro de un hombre con puro papel nunca se casa con ese hombre olvídese o encuentra o entra al cuarto todo eso ordenado ese hombre no tiene giro en la vida no tiene brújula desmiéntame desmiéntame doctor si es así me atengo la consecuencia por lo menos le doblo la edad puedo decir entonces llegamos a la adecuación de tipo penal ahí ingresamos a lo que es el juicio de subsunción principio de legalidad teoría del delito eso tenemos que dominar doctor atipicidad culpabilidad y lo otro es atrocidad ¿cómo se encuentra? anticuricidad anticuricidad esto es el nivel de ustedes ¿no es cierto? vayan a ya le dieron a Basinalupo ya le dieron a el juicio de Villavicencio le dieron a Gustavo Pozo fueron a la estratosfera al doctor Prado y a Tigres en el área penal en Perú por lo menos ¿no? muy bien ahora le queda la selección de evidencia relevante ¿qué es la evidencia? comenzamos al principio es todo dato objetivo hallado en la escena del crimen o la escena del evento ya no que es crimen dato información valedera certera que nos permite probar o no probar un hecho futuro eso es la evidencia lo que viene a ser la prueba finalmente en el juicio ¿no es cierto? la prueba material entonces ¿cómo seleccionamos la evidencia? pues tendría que ser una migregación una escisión una separación ¿no es cierto? entre lo que es relevante un zapato o de repente un cucho de cigarro o de repente un lápiz labial de una ropa íntima o de repente un cabello humano de un cabello animal o de un pelo animal pues yo tendría que saber cómo selecciona la evidencia que me va a servir un lápiz un bolígrafo un DNI no sé lo que encuentran en la escena del evento las actas de hallazgo me darán la información referida ¿no? las municiones las armas los explosivos la moneda es lo que se puede encontrar en una escena del evento ¿cómo se llama? las actas de hallazgo y de recojo eso es a nivel policial la evidencia después vemos las debilidades ¿no es cierto? tengo que saber cuáles son mis debilidades y la del fiscal si soy abogado no la del fiscal tanto la del fiscal como la del la prueba que tiene el fiscal uy el fiscal es medio vehemente nervioso medio mendaz también florero ay no ya sé su debilidad tiene que saber con quién litiga un doctor ¿ustedes creen que los abogados no saben con quién litiga? saben quién es el juez cómo es el juez cuál es la vida del juez si es un carcelero no es carcelero si es verde si es tranquilo si es mujeriego si le gusta la comida todo el doctor tiene que averiguarse usted en el juicio oral este juez es cancerbero ah de este pura pena perfecta odia los casos de violación vamos muertos ahí no olvídate ahí no te puedo asegurar nada o este juez es muy benévolo le gusta que le hablen muy bien le gusta que hablen mucho utilizando la internacional supranacional hay que por ahí coger al juez le estoy dando los tips doctora le estoy dando los tips este juez es sino o el juez es medio descuidado se lo deja a todo su asistente no no es por ahí podemos llegar a nosotros hacer un buen una buena teoría el caso o no estudia mucho el caso o pasa por agua caliente o es muy complejo se cansa y está viejito hay que aprovechar esa coyuntura esas cosas tiene usted que las entonces usted sabe las debilidades de la otra parte y las debilidades suya pues también de su testigo de su caso y suste de sus propias debilidades si pues no tengo buena memoria el caso es complejo me da vergüenza en realidad de sexualidad de repente es un caso difícil no tengo muchos testigos testigos medio soncitos disculpe que le hable así opa o medio desánico y medio no me va a ayudar mucho tengo un poco de evidencia material entonces yo tengo que saber a ciencia cierta con que cuento para ir al litigio si no termino en proceso especial me acojo pues a la conclusión anticipada ¿para qué voy a ir a acudición? ¿para qué? ¿por qué una terminación anticipada conclusión inmediato acusión directa no sé colegión eficaz termino señor para hacer un papelón y que el cárcel entere que usted se va o olvide miembro de la orden ¿qué pasó con ese miembro? le dirá no dejen mal ustedes a colegio mal abogado hizo tal comité de ética encima procesado o olvide es mejor no tomar un caso en el que usted sepa que tienen 99.9 para perder el perfil que usted le aconseja y dirá mira confiesa vamos a perder tiempo ganaré más rápido mi honorario pero no va a hacer perder tiempo al juez es mi prestigio como abogado y lo que necesito es eso es una buena imagen porque ahí pasa el juicio yo sigo siendo abogado y el juez me va a decir ah tú eres mío ah yo te conozco ya yo sea te gusta arreglar mentirosito todo se pasa en la boca todo todo se pasa en la boca es cerrado el fuente el gremio abogado y bueno los argumentos básicos para tomar la dirección es no hay que argumentar hay que saber los argumentos que tiene usted para tomar la dirección más importante que resuelve finalmente y ahí están los componentes mi teoría tiene que tener tres tres componentes los hechos los hechos que me imputan los más relevantes la hora el día con quien estuve en qué circunstancias que me imputan la imputación respecto a los hechos eso le corresponde al fiscal el juicio de subsunción el encuadramiento de los hechos activo penal subsunción atípicidad atípicidad desplegalidad y sobre esos hechos relevantes o esas afirmaciones que hace el fiscal tengo que probar me imputan robo probaré que no estuve en ese robo documento que estaba de viaje testigo que dice que estaba con él mi este utiliza una palabra que no me gustó que no escucho cuartada mi cuartada es que yo estaba en otro país pasaporte en Arequipa fácilmente detectable con testigo en otro sitio yo estuve con otra persona no tengo vinculación con los hechos es falsa la imputación entonces tengo que prefabricar mis pruebas prefabricar mis pruebas rompan los paradigmas a los testigos usted tiene que entrenarlos así como a los canes se les entrena miren esa similitud así a los testigos hay que ¿cuál es la palabra? adoclinarlos entrenarlos hay que adiestrarlos hay que prepararlos instruirlos mira llora ríe nervioso pide agua serénate tiene usted que entrenar ¿por qué? porque tiene que hacer creer al juez que ese hecho lamentablemente se ha sido todo rompo el paradigma no es que yo jure al juez y le digo la verdad gana quien prueba y eso me va a correr el riesgo de que usted prepare un testigo y que le haga una cosa que no es cierta y que se lo capte el fiscal y lo revuelve y lo denuncie por falta de testimonio también se corre usted esos riesgos ¿ya estamos a las 8? le ganamos a las 7 ¿hay break? no, no porque vamos a demorar un montón y vamos a ir a iniciar el grato de apertura me preocupa eso ¿cómo se construye o cuándo se construye la teoría del caso? que esto ya lo vieron ustedes ¿no? ¿no lo han visto? no, ¿cómo no lo han visto? antes de todo ahí me dijeron clausura y me dijeron ese es el inicio ¿ah? ¿qué pasó? en el momento que tenemos conocimiento de los hechos construimos la teoría del momento que las noticias crímenes llegaron a la necesaria ahí, tomamos el caso nos paga el honorario o le desechamos ahí comenzamos a conocer el caso ahí comenzamos a construir pero para eso tiene usted el lujo de tener un solo caso ¿no? un caso emblemático que suerte tendría usted un solo caso ¿no? imagina cuántos teorías del caso tendría que tener ¿cuántos casos? en tantos casos tenga ¿parte usted de una hipótesis o de una tesis? ¿no? ¿qué pudo haber ocurrido? ¿se puede usted pensar? antes de interrogar lo lanzaron se cayó lo empujaron se suicidó ¿cuáles son las evidencias que tengo yo? esa es mi primera hipótesis ¿no? para construir mi teoría parto de diversas hipótesis para eso yo tengo una vasta cultura jurídica y vasta cultura de regla de experticia y de experiencia ¿cuáles son esas reglas de experticia y de experiencia que interesan ustedes? las reglas de la lógica oye si saltó 10 metros ¿lo lanzaron? ¿o se creyó superman? ¿no? si no tiene nada en el cuerpo ni un golpe ¿qué pasó? o tiene sangre por todo lo golpearon antes de lanzarlo las hematomas esas subulaciones que tiene en el cuerpo ¿qué son subulaciones? chupones o al chupones esos se chupan y una garra ahí subulaciones subulaciones ¿no? esto es lo que aprende yo entonces lo aprendiendo entonces estas hipótesis que pueden ser varias antes de la elaboración de ya finalmente concretizar la teoría ¿no? deben estar sugerida la comprobación pues lógica regla de la ciencia y de experiencia ¿no? no que yo vine de Marte no que vino tres años después cansado sin comer tres días es que tú vas a la hora diez horas no le pasó nada no tienen sino que ser comprobadas ¿cierto? o sea que el fiscal no la vaya a rebatir tiene que tener logicidad su teoría tiene que ser la hipológica y finalmente esas hipótesis que puede bajar una o varias se van a convertir en una teoría usted tiene que enarbolar esa teoría tiene que defender hasta el final morir con ella imagínese usted puede cambiar una teoría a la gente del partido ¿puede usted cambiar una teoría para la mitad del proceso? la teoría no sirve esta ya le voy a cambiar la historia es así y esta no sirve tampoco usted puede ser bamboleante puede ser una bámbola puede ser un teorigo que usted puede estar cambiando de teoría la teoría es única y se mantiene hasta el final por su prestigio por su credibilidad como abogado si no usted abandona el caso con el doctor hace un escrito y le digo pero al mensaje en este momento no estando contando con el patrocinio del patrocinado no le creo o sea cambió la versión lo que no permite ser serio como usted yo pues me retiro mejor que insistir tozudamente tercamente en una teoría que no tiene en mi cabeza descabellada disparate indiglate un fracaso va dirigido al fracaso usted dice ¿a qué caso toma? no solamente por dinero es por prestigio es su apellido es su estrella que está en juego y eso es que para elaborar la teoría del caso entonces los antecedentes que tenemos tenemos que conocer los hechos a fondo y el derecho a aplicarlos ¿cierto? ¿y cómo conocemos los hechos? ¿de primera mano? ¿de segunda mano? ¿cómo podríamos conocer nosotros los hechos criminosos? entonces el evento ¿de qué fuente podríamos llegar? la fuente primigenia ¿no es cierto? la fuente sería el patrocinado que igualmente puede mentir doctor y si puede mentir me puede faltar la verdad el primer mandamiento entre el abogado y el patrocinado ¿cuál es? ser 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 sincero pues doctor signos evidentes la mentira es patrocinado se riguriza con facilidad ¿sabes lo que le esté a la verdad en un caso sexual? la sexualidad podría ser un caso formal entonces pero constantemente se le seca la garganta ¿no se le seca la garganta? a ver cuando las chicas le dicen a los hombres que me mientan sería menos mentiroso si no le preguntaran nada así es ¿me quieres? sí ¿me amas? sí ¿lo firmas al hijo? sí lo firmo ¿dónde está? dame la piscina ¿vas a pasar la mención? sí la paso mira no te pasa nada nos casamos mañana mentiras universales doctor sudoración profusa en cara pies, manos hiperhidrosis sudoración profusa en el cuerpo axilas las nalgas usted puede ver que la ropa de la persona comienza a excretar ¿no? las granas sudoríparas comienzan a excretar ¿no? sus manos en las rodillas tensionadas ¿no? fácilmente detectar ¿no? cogerse la nariz y el cabello constantemente las damas se cogen mucho y se alisan el cabello ustedes cogen la nariz están diciendo no cuando está esto aquí no no hables ¿ya? su mano su cuerpo está diciendo no hables no digas mentiras y se le pasan las manos con la nariz las orejas también las orejas también se ponen rojas ¿no? ahí está su oreja roja ¿no? sí eleva la presión arterial y le da la presión arterial y lo sarguriza con mayor facilidad y la sangre fluye en el cerebro ¿no? ¿cierto? la presión podría ser un síntoma un signo evidente ¿cuál es la diferencia entre un síntoma y un signo? ¿cuál es la diferencia entre un síntoma y un signo? el signo se ve y el síntoma se siente muy bien ¿no es cierto? el síntoma es interno y el signo es evidente usted está haciendo heces y habla tonterías ¿está con síntoma de ebriedad o signo de ebriedad? ambos 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 es fácilmente para sentirles ¿no es cierto? el aliento alcohólico el movimiento la gesticulación la la introverencia el movimiento maculante ¿no es cierto? usted se acerca ahí o el de esa está para que te pronuncie ¿ah? esos elementos el temblor total del cuerpo ¿no? la gente que no está acostumbrada a mentir o el que es mentiroso consuetudinario ¿cómo se llama ese mentiroso? el cínico o el llamado mitomano no tiene esos problemas ¿no? ya está acostumbrado usted solamente va a ver el corazón no puede controlar el mentiroso el corazón sube la presión el color ¿no? movimiento la cabeza hacia los pies es constante se coge mucho ¿no? saca la lengua ¿no? se le seca la agarra saca la lengua ¿no? baja la mirada se esquiva ¿me quieres? te adoro ¿seguro que me quieres? sí, te quiero mira, a ti nomás te quiero se tapa la cara ¿no? transpira pasa la saliva constantemente mira amenazante o seria a quien lo acusa ¿no? tiene rabia odio lo está mechando pues ¿ah? lo está echando bueno es lo que yo en 20 años puedo dar más cuenta yo más o menos he tenido unos 10.000 los procesados interrogando más o menos sacaba una idea de los fundamentos mujer o hombre me da igual no hago distinción la mujer es más fácil de mentir es mucho más así es entre una mujer que engaña a su marido y un hombre que engaña a su mujer ¿quién es más fácil detectable? el hombre el hombre el hombre deja huellas la mujer no deja huellas y esto también me da cuenta en todos los años de experticia la mujer es excelente para no dejar huellas el umbral del dolor de la mujer es superior al umbral del dolor del hombre ustedes ponganle cáncer a la mujer y cáncer al hombre ¿quién se muere primero? el hombre el hombre el umbral del dolor para parto debe ser dolorosísimo no queda a la luz si imagina si uno soporta el dolor de parto y un hombre corta el dedo va a ser de sangre hemorragia y una mujer le corta en el cuadro y sigue caminando doctor ¿por qué? porque la morfología quizá aparentemente tenemos los mismos huesos y todos pero su cerebro es distinto al nuestro caso concreto ella tiene maneja un vehículo ella o cualquier dama maneja un vehículo con un menor y se vuelca el carro y se vuelca el carro y ella sale a la iglesia y el niño está bajo la rueda pero está vivo mi pregunta es ¿levanta el carro o no la mujer? el carro pesa una tonelada mil kilos ¿levanta el carro o no la mujer? ¿lo hace? si lo hace doctor tendrá todas las cernas que quiera las hemorroides lo que usted quiera pero si lo hace ¿por qué? porque su cerebro le ordena a su cuerpo que sí lo primero que su cría que está en primer lugar es que diga segundo caso si usted va a una casa con su mamita que tiene como 80 años y encuentra un ladrón con un cuchillo así y usted por casualidad tiene una UCI nada más de repetición de 100 balas ¿a dónde le dispara? ¿en el hombro o en la cabeza? la única barra le vacía la caserina ¿sí o no? y después con la cabeza te da en la cabeza ¿ya te acuerdo? instinto de conservación del ser humano somos mamíferos doctor somos mamíferos nos aflora la violencia usted es cría es así es marcamos el territorio somos mamíferos tenemos un yo que controla pues también un yo que es animal 20-80 doctor 20% es cerebro y 80% es animal usted tome nomás y sueltes en división ¿qué hace usted? cualquier locura puede hacer doctor su cerebro controla solamente el 20% de su conducta y el 80% es una conducta animal cuando usted está molesto puede matar a alguien ¿sí o no? se le cruza a alguien y le hace subir encuentra a su esposa con otro ¿qué haría doctor? la amarilla lo mata lo mata a los dos es un instinto animal porque somos mamíferos doctor somos animales conductuales pero animales en fin bueno ¿qué tiene que ver eso? es la verdad ¿cuántos homicidios suceden eso? en el caso del pueblo libre hace dos días a la vuelta de mi casa se entró el padre que el chico lo habían violado hace 20 años ahora un pistola le puso 7 balazos y lo quedó mirando violador le dijo violador muere 20 años después lo mató cuando lo mató está vivo cuando 7 balazos para dejarlo de vivir 7 balazos que cariño le tendría y está preso subió al patrullero y se fue tranquilo cumplí lo vengué amigo o sea en ese momento aflora es así aflora con esta irracionalidad pero con esta irracionalidad animal el ser humano mata a su cría a diferencia de los demás animales nosotros dejamos a los bebés abandonados los parques los baños los cuatres que se mueran de frío no los matamos la cría no lo mata se lo come pero nunca lo abandona nunca lo abandona esa es la diferencia con los animales nosotros la cría la podemos dejar morir los animales no se la lleva bueno entonces ¿para qué sacamos esto doctor? ¿quién dijo la mirada la mentira ya saben ustedes a su esposo y esposa cómo hacerle chaparlo la mentira fácil de poder terminar el curso completo pero depende ya de ustedes de su adquiescencia de su bonomía no lo hacemos ahora porque no hay tiempo pero en otros días posteriores les he dejado mi correo muy bien el primer paso entonces allá el que no conoce el caso no puede improvisar pues no sabe qué va a defender cómo va a improvisar usted tiene que conocer los hechos y el derecho ya saben si miente su patrocinado el primer mandamiento del abogado es que sea leal que hay un feeling hay un click si no hay click entre ustedes no tome el caso doctor si no hay click entre ustedes no hay afinamiento no hay empatía no hay una bonomía no hay un buen trato entre usted y el cliente y va a casar una de bebeto una medida una mecida usted va a ser a raíz de todo doctor usted tiene que ser es su prestigio como abogado si usted no toma el caso porque no lo cree no lo tome doctor así le prega un millón de dólares recuerda un caso de un judío que tiene un sistema anticorrupción que tiene una instructiva que duró 45 minutos yo la había interrogado al judío y le digo bueno señor ya termine de robar señor abogado sus preguntas el abogado dijo no doctor ya no tengo preguntas porque usted cubrió todos sus casos no tengo más preguntas el judío y el judío lo volteó y la miraba al abogado y le dijo señor le dijo le pago un millón de dólares por asesoría y no va a preguntar nada un millón de dólares doctor por 45 minutos justifica su honorario doctor le dijo si a mí me hacen esa pregunta que vergüenza le pago un millón de dólares por asesoría y no pregunta nada oye los frejoles guánatelos vale cualquier químala juez no importa que te vique pero como no vas te la voy para que lo contraté a él para que me voy a ser el dios solo defensa material esas cosas se aprenden por el tiempo así como el caso doctor de esa hija que el abogado se debe que diga el cambio de caso a ver vos es el doctor Espino la hija que ha cambiado su versión ahí no hay por la confianza aparentemente no habría por la confianza él debe dejar el caso porque hay otra teoría ya si hay un arcologo otra teoría no sé si es autodefensa o está mimetizando con los demás apartarse de los demás que ya van a ser condenados ya van a ser condenados pero ahí el abogado por ética tiene que apartarse con la defensa o pedir una prórroga para volver a estudiar el caso si no va a abandonar el caso como va a decir un caso que no sabía como va a decirlo públicamente que no me ha dicho nadie patrocinado oiga usted es el cura es su padrino usted tiene si el patrocinado no confía en su abogado ¿en quién va a confiar? si sobre este patrimonio la vida la libertad es todo el honor de la persona es como su médico yo no le he dicho que usted me cambie la nariz usted me ha contratado para eso o me opere el pilo y me sacó el ayuno no jueces o sea ahí hay doctor no sé qué pasará puedo opinar como no con el caso de fondo que tal ha sido la variación de la teoría pero si yo fuera un abogado que toma un caso directamente mi prestigio está primero ¿sabe doctor? ahí nomás ahí nos vídeos gracias hasta luego yo me ahogo es respetante de mi cliente como irte contratas una cartera como yo hago un caso así oye tú cambias de opinión te definen o te definen en el aire por plata cualquier cosa no tiene club no puede ser todo el mundo tiene un precio es cierto pero también por lo menos mínimo hay un apellido que depende por lo menos que eso que quede como usted le decía la semana pasada hay que legar por lo menos dejen el apellido mía usted entra en internet aparece mi nombre mal no pero aparece a ver el suyo el suyo y ahí yo paseé la posteridad mal pero pasé y ahí yo me negué no me negué ya estarán mal no importa pero habla un doctor cuando usted hable de usted en su internet ya me hace conocido eso es su legado ahí hay que atender usted va a llegar a tener todos los títulos del mundo todos sus posgrados y después ¿qué va a llegar? aparte de hijos de firmar de deudas cuando se vaya al país un busto le van a hacer ¿qué lea al país? una teoría libros no sé una escuela no sé algo tiene que llegar con la vida no pasa por la vida intrascendentemente doctor no se reencarna yo no soy hindú entonces no se reencarna de los perros ni los gatos es una sola vida es una sola vida la que pasamos acá doctor y además no llega a los 80 nadie nadie tiene la vida comprada doctor sale de la calle y dice no lo quiera no partió un carro y se fue usted con deudas lee ahora doctor piense usted su futuro nadie tiene la vida comprada nadie todavía se ve un delito usted se aparece en la mañana porque Dios es grande finalmente usted aparece en la mañana un día más de vida un día la vida no la va a alcanzar y se lo lleva esa es la realidad bueno seguimos eso tiene que ver mucho con ética yo también dicto ética pero ética era mi policial a la magistratura no dicto ética la observaba nunca me han aceptado ¿por qué me van a decir si me han aceptado la observaba fatal pero yo digo lo que pienso lo que me parece a mí bueno relato de los hechos pasamos entonces paso 1 ¿no? ¿cómo conocemos los hechos? primero de parte del documento fiscal o policial el intercrimis la OCC ¿no? ¿qué es la OCC? la OCC la OCC la OCC muy bien cuando viene un miembro de la fuerza policial es un miembro diplomático un miembro de la autoridad ahí usted comienza la noticia criminal ahí usted comienza con el cuerpo del atestado ¿cuál es la diferencia entre el atestado y parte? la responsabilidad ya no con el nuevo código no podemos hablar de la responsabilidad ¿cuál es la diferencia entre un atestado y un parte? ¿quién da cuenta de un atestado? de un hecho delincuoso o análisis de los hechos antecedentes pero ahora se involucraba no hablaba un clave ahora sí lo hacen hasta ahora el código antiguo sí lo hacían ¿y el parte de los hechos? la cuenta de un hecho de una notificación de un incidente no necesariamente una investigación anunciosa ¿no es la gran diferencia? ¿es un documento administrativo o un documento que tiene valor policial? judicial no tiene valor salvo que el 6.2 le haya dado el valor del notario ¿quién es el notario? el fiscal el artículo 6.2 del código de los penales tendrá valor pero en tanto y en cuanto documento policial no encuentra un hecho que puede ser rebatible puede ser tachado no necesariamente la verdad si es que no está el notario judicial o el fiscal ¿quién es? el Ministerio del Fútbol no estamos no estamos no estamos más tarde ya entonces a partir del documento policial automóvil ¿cuántas maneras o formas puede usted conocer la condición criminal? ¿de cuántas formas? una es por la policía otra por la prensa por la prensa ¿no es cierto? por la operación popular o APRA acción popular ¿cómo es eso por acción popular? cualquier persona así es ¿cuándo es un delito de qué tipo? de comisión inmediata y perseguible de oficio yo no puedo entrar en una querella ¿cuál es mi interés? acción privada tampoco puedo entrar ¿no es cierto? corresponde a la persona perjudicada entonces ahí vendría por acción popular una vez que hago la denuncia tengo que participar y también está de oficio la investigación entonces sería la noticia criminal policial la investigación por parte de la fiscalía la investigación por parte de un tercero que dé la cuenta de un hecho ¿qué más? la sala dispone de una investigación la cual dispone de oficio de investigación una entidad del estado una entidad particular cuenta el fiscal un hecho del impuesto y de otra forma puede llegar a un conocimiento de un análisis criminal en el caso en el caso de los petrólogos está siendo grabado yo tuve el caso no puedo dar mi opinión pero no sé apaguen la puede apagar yo le quité un caso que siempre cuento me sale esto me sale esto me puede perjudicar ya estoy perjudicado pero no están más este es un caso palmario quiero su opinión sobre el caso en sí ¿y cuándo sería el segundo caso entonces si es en la noticia criminal ¿no es cierto? vendría después la declaración de la víctima si está viva o de algún testigo ¿no es cierto? que puede ser de cargo o de descargo ya dependerá de nosotros a ver cuál es su cariz finalmente por entrar en la defensa me voy a avanzar aparte del documento policial y de la declaración de los terceros en mis propios testigos de favor o de descargo y la versión del imputado por eso es básico la primera versión del imputado son imputables porque las partes los van a desarrollar en la forma que ellos quieren ni usted es testigo de excepción ni el fiscal es testigo de excepción de cómo fueron los hechos ¿correcto? le anodice criminal llega al pedido del fiscal como está calientita deformada puede ser distinta torva oscura torticera lo que usted quiera pero así llega que no necesariamente refleje la realidad pero en ese es el basamento que tiene el fiscal para iniciar la investigación los hechos son imputables nadie puede cambiarlos usted sí si le hace creer al juez que no se dieron los hechos como fueron usted crea su teoría eso es importante no fue así como fue fue de otra manera lógica entonces si el título de imputación se basa sobre el fiscal él construye su teoría haciendo subsunción de los hechos sobre la conducta hay que identificar entonces en teoría del delito el tipo penal los elementos del delito y todo lo que corresponde a la institución ¿cierto? vamos al artículo 22 vamos al artículo 20 que nos referimos del código penal a la atenuación o la exención de pena ¿cierto? el estado de embriaguez es una atenuación de pena o una exención ¿si? la anomalía psíquica de un estado de exención ¿si? ¿qué más? la minoría de edad en estado de exención actual por cumplimiento de la ley en estado de exención por imperio de la ley por miedo insuperable ¿ah? legítima defensa perfecta o imperfecta podría ser también entonces tiene usted que analizar las categorías de la parte general del delito señores es más importante que el delito en sí la parte general es teoría del delito la parte que usted tiene que dominar ¿no? entonces podríamos seguir responsabilidad restringida menor de 21 la pena es menor perfecto estado de embriaguez de repente atenuamos la pena se drogó para robar o de repente es consultorio consumidor de repente mayor de 65 años las restricciones se reducen a la mitad tenemos que ver todas las instituciones de exculpación alteración atenuación ¿no? de pena en vez de Coca-Cola o Pepsi-Cola tengo que determinar un peritaje solamente un peritaje me determina si hay que internarlo o se hace loco también hay gente que decir puede optar por hacerse loco y entramos de repente también en la dogmática penal al error de tipo al error de prohibición ¿no es cierto? al error de comprensión tengo que saber eso doctor para buscar atenuante o exclusión si no en esas categorías por más que sea un tigre y procesal voy a patinar en lo que es parte general entonces teoría del delito que viene a pelo y constitucional de lo que vimos ¿no? tercer paso viene a ser la concatenación ¿no es cierto? el relato de hechos con la teoría jurídica del fiscal ¿no es cierto? cuáles son los títulos de imputación y cuáles son los hechos que me imputan ¿no es cierto? entonces sobre esa base ha construido el fiscal su teoría ¿no? y sobre esa base esa proposición fáctica subsumida robó violó mató en esas circunstancias asesinó lesionó en tal circunstancia con tal momento con tales personas me permite unir los hechos con la teoría jurídica del fiscal haciendo la subsunción y yo tengo que tener mi prueba ¿no? son afirmaciones de hechos que pueden ser reproducidos al juicio y que dan cuenta del elemento de teoría jurídica del fiscal sobre esa base va a girar mi prueba sobre esta base fáctica yo tengo que probar que estuve no estuve que estuve ahí que buscó clemencia que acepto los cargos los de Diego ya dependerá de mi experticia como abogado pero tengo que hacer título de imputación tengo que saber que se me acusa bajo un principio acusatorio tengo que saber cuál es el título que me están imputando cuáles son los hechos y cuál es la solución que hace el fiscal sobre esos hechos no me puede imputar hechos distintos ni puede variar los hechos los hechos están imputables en el tiempo no pueden cambiarse bueno con esa prueba yo debo tener entonces mis evidencias reunidas ¿cierto? mis testigos mi elemento material mi declarada pruebas que tengan pendientes de que sean admitidas o permanentes o admisibles sobre esa base fáctica y esa subsunción que me hace el fiscal yo debo tener ya mis evidencias o sea mi respuesta mi estrategia respecto al cargo que me imputa mis testigos mi evidencia material fáctica lo que me pueda imputar si no tengo ese elemento no tomo el caso o sé que voy a perder voy muerto está consumado el hecho hay testigos arraudales ¿no? hay una este una cantidad que atiborra a la sala de testigos que vieron los hechos yo tengo las manos en la masa es un delito como dijo el doctor flagrante ¿qué me queda? a mí no más pedir clemencia perdón no voy a negar los hechos evidentes convención sincera ya continuación anticipada y una vez me someto al proceso pero no tozudamente o tercamente voy a insistir a negar a juicio oral no sé que me van a poner la pena más alta esos chicos en el caso del fiscal se acogieron a igual que el holandés no son tontos si soy yo vendía la cadena perpetua después de 28 años algo es algo después de 35 años algo es algo a cadena perpetua salen en posición horizontal cadena perpetua en posición horizontal ¿cuándo va a salir? o sea la estrategia que dice la voz es buena tú tienes edad te van a bajar la pena confiesa sinceramente ya tienes toda la carga probatoria y con tu contra confiesa no seas tonto no seas tozudo no seas terno no seas rotinado no seas sopa tienes que someterte a una colaboración di la verdad entraña todo embarra cuero di la verdad y salvate tú porque en esa posición que vas a poder vivir ¿por qué le va a prometer cosas que no va a cumplir el abogado? el abogado de Dios tiene que tener una buena estrategia una buena salida tiene que por lo menos sacrificar el honorario con el tiempo de carrera tiene que sacrificar el honorario con el tiempo de carrera porque yo creo que la mayoría de los problemas de los abogados es que el honorario esté corto quieren dilatar un poco más el abogado creo no sé no sé si es un paradigma como el dió que a veces quieren que el juicio siga más para que cobren más el honorario puede ser cierto no necesariamente el contrato se puede terminar el pacto de cuotalitis ¿no? entonces o es mensual o es anual o es nunca acabar no sé por eso entonces a veces no colaboro mucho con la justicia en algunos casos generaliza debe ser colaborador de la justicia ¿seguimos? ¿cómo clasificamos la evidencia en qué orden de menos a más la más importante cómo la vamos a emplear ¿no? ¿en qué orden? la evidencia lo he encontrado el dato la información ¿no? todo lo que yo puedo corroborar con la justicia sacriada como abogado de todo lo que se ha encontrado en la escena del crimen y que está recolectado está lacrado y la policía y la policía ya ha pasado bajo todos los tamices son las evidencias que me comprometen ¿no? el cabello los datos la información la ropa todo lo que pueda haber encontrado en la escena del crimen que ha sido recolectado levantado hallazgo y se ha pasado por acá en la custodia ¿no? y eso es lo que me imprimina sobre esa base yo tengo que construir mi prueba ¿no? sí, yo estuve ahí pero me alejé ¿o quién? con mi amigo me dejé olvidado después el DNI ¿no? no sé ya va a tener la diferencia mis debilidades ya lo vimos las debilidades ¿cierto? es importante que nosotros digamos las debilidades es importante que nosotros ya son las 8 es importante que yo haga conocer mis debilidades a la otra parte un caso palmario a ver yo tengo un testigo que ha sido candidado por pródigo ¿ya? o tiene que decirle por perjuro y cuando lo entrevisto le hago la introducción lo identifico le digo pues primeramente al testigo le doy a conocer a la otra parte que es pródigo o me guardo la información ¿cómo va a ver el juez eso? ¿es preferible que el juez sepa mi debilidad antes que el fiscal me la desnude o es mejor que yo se la diga directamente al juez para que el juez sepa ¿cómo verían ustedes como un juez ¿cómo aceptaría que el juez sepa? al juez no le gusta que le mientan otra cosa que otra al juez es que le pongan la ley que mientan descansa de una mentira muere no te creen ¿no sería mejor que el abogado le dijera señor juez ¿tienen antecedentes? sí señor juez antes que el fiscal le diga sabe usted que los total chato tenían antecedentes por perjuro ¿cómo queda usted mejor? ¿diciendo la verdad o ocultando la verdad? diciendo la verdad doctor es usted mucho más claro más realista entonces yo le voy a creer más porque usted me está diciendo anticipadamente anteclinical lo desnude y usted lo que hace le chape la mentira de que es un patrocinado de mentiroso o ha sido condenado por pegalón no sé por violencia familiar no sé si se me ocurre es importante entonces que usted conozca o haga conocer sus debilidades digamos que usted es de mutante va a perder la bestinidad jurídicamente hablando en su primer caso ¿es bueno que usted le diga a la juez que usted se le diría que es su primer caso? señor juez voy a hacer mi teoría del caso buenos días señor Ricardo buenos días agua un rasito ¿se da cuenta el juez que es primer hijo? claro se da cuenta mejor se le digo doctor disculpe que es mi primer caso estoy un poco nervioso voy a comenzar siga tomando es preferible decírselo o que yo creo que usted lo oculte es preferible decírselo doctor se va a dar cuenta el hombre tiene más de mil casos en su haber y usted solamente su determinación de la mentira hiperhidrosis sudoración pasa el agua la garganta se le seca la garganta se la traga pues doctor todo puse a cuenta y se la paga el disco duro en ese momento yo me doy cuenta cuando la gente es jovencita no lo puede engañar si fue su joven si lo puede engañar un juez que tiene expertise de años difícil pues doctor primero por su edad segundo por su postura por la parada que utiliza su movimiento corporal el lenguaje el cuerpo doctor no engaña no engaña doctor usted levanta el brazo y todo al mojar tiene para mojar a todo el mundo signos exteriores del nerviosismo también así es doctor se alisa el cabello te tiembla repite las mismas palabras perdón doctor este aquí estamos rápidamente se va a dar cuenta que usted es novato nobel debutante usted recién está hablando por el poder entonces es mejor que usted diga la verdad eso le va a ayudar más porque antes que diga el fíjole le digan el primerizo de mi colega que está debutando hizo un momento que es nervioso ya se lo dijo ya no va a ser sorpresa para el fiscal el fiscal lo va a dejar mal a usted doctor la idea del fiscal es que bajarle usted la moral o sea contraatacarle a usted en la parte que usted le va a dar más de duelo en sus debilidades usted tiene que estar a la defensiva entonces tiene que estar ese es su espadre su rival su antagonista no es su amigo ahí después son amigos son patas pero acá es un ring usted este ¿cómo es la última doctora? quina y usted quino ya dos y después ya se saluda pero ahí se dice en su vida doctor mucho respeto pero es que gana no puede tratarlo con buena gente con pinzas no tiene que tratarlo duramente como lo va a tratar a usted y aquí mi abogado mi colega bueno que es primera vez que trabaja es entendible recibe joven tiene primer caso yo tengo 100 está diciendo le creer usted señor juez que el homicidio fue casual nadie le va a creer esa versión colega así lo va a tratado no usted que va a hacer que va a hacer doctor donde está su personalidad y la mujer donde está su personalidad usted tiene que tener personalidad para mi colega fiscal siempre bromista pues diciendo que soy el primero si soy primerizo pero tengo también estudios doctor no me he quedado también me he capacitado como usted acuérdese que hemos sido en la universidad usted respondó el gallito respondó no se queda entonces ay ya lo va a bajar al juez duro de Roberto no sea milagro doctor le quiere ganar como dice la moral lo quiere atrasar lo va a lo de forma así silvestre para que usted tenga que entender esa es la función de ellos ponernos nerviosos que su creatividad se obnubile su innovación también entonces él va a ganar tiempo puede ver no tiene buenas pruebas va a dilatar va a objetar va a fastidiarlo doctor le va a hacer perder la memoria no le va a pedir una cargación de audiencias entonces él tiene que hacer que usted caiga entonces si usted es paquiano no hay problema usted es tigre no maneja pero usted es un merizo primero caiga y usted caiga y leyeron la ley y usted caiga y aprenda tiene que entrenarse doctor la única forma veo yo porque hay abogados y abogados y fiscales y fiscales doctora que se saben no saben bien el caso pero lo ganan porque son y tienen experticia son marrulleros que no pueden sentir la palabra son bribotes que no pueden sentir la palabra tienen experticia pues doctor de cuantos casos es como el chihuahua y el otro está huertecito usted como va se lo comió doctor señores 8 de la madrugada ustedes dirán yo tengo que estar a las 9 en Lima no me han dejado alternativa aquí toquemos cuando nos veremos ¿dónde está Julio? Julio yo le dejo a mi correo si hay posibilidades de volver a pedir nos hemos quedado en el punto 6 este es un curso de 8 horas 4 prácticas y 4 teorías no hemos hecho uno o dos es porque ustedes van a salir acá y repletar un juicio porque le voy a poner un caso vivo porque hay películas que determinan cómo son las partes que ustedes van a entender y eso es lo importante pero si ustedes solamente van a alimentar la parte teórica es insuficiente doctor no les voy a engañar van a salir ustedes en su casa y su suero lo va a votar no la idea es que ustedes amalgamen funcionen impulsionen toda la información teórica más la práctica y cada uno participe en grupos de abogados en grupos de fiscales en grupos de acusados y vayan haciendo lo que es la gimnasia circular solo así voy a decirles que ustedes están preparándose para lo que se les viene el nuevo código pero si no es así doctor no nos engañemos no vamos a identificar haremos escritorio haremos asesoría llevaremos a maldito a otro abogado de repente le diremos haz esto tú eres no sé está grabado suena un poco feo tú eres mi mi atlateria punto no sé mi asistente por decir otra palabra más fuerte respecto a las chicas pero eso es lo que queremos creemos porque estoy en el foro todavía en la carrera no me gustaría que a veces los abogados de un nuevo sistema salgan mal parado son mis colegas también y gente joven se les puede ayudar pero gente que ya frisa los 50, 60 y como yo no moria que no quiere cambiar que sigue el sistema antiguo doctor tiene que adaptarse a los cambios a la modernidad yo pienso que la mejor forma es amalgamar la teoría y la práctica y usted tiene la palabra mi interés es puramente académico yo no voy a ser millonario en el colegio de abogado tengo mi sueldo digo gracias tengo mi trabajo hago docencia por hobby solamente enseño en la academia no enseño en otra parte en la práctica forense de ustedes los sábados a los chicos que salen en la academia y en la academia la maestría en el próximo la formación aspirante de jueces no tengo otra no enseño en la universidad no tengo interés académico así que mi interés solamente es meramente estudiantil si ustedes quieren me avisan si no quieren igual no me van a asistir ahí está mi correo contratos y maltrato doctor buenas noches gracias 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 Gracias.